Una funda Divi. Yo ya empecé con estos dos colores, que serían este y este. Para que vean, me quise adelantar para no ser tan largo el video, para que vean que es el mismo. Y vamos a hacer esto de manera que quede así. Este también es el mismo rosa, vean. Ahora vamos a utilizar el azul. Así ve cómo quedó. Ahora vamos a ir al baño. Vamos a hacer una pausa. Listo. Ya lo remojé. Ahora vamos... ¡Oh, my God! Vamos al cuadrado.